La desparasitación es una práctica que forma parte de la rutina de los cuidadores de perros. Es muy importante ya que protege a estos animales de los parásitos externos y los problemas que estos pueden ocasionar. A pesar de tratarse de un procedimiento común, es normal que te surjan dudas. Por eso en este vídeo experto animal te aclaramos si puedes bañar a tu perro después de ponerle la pipeta. ¿Qué es la pipeta y cómo funciona? Para entender si puedes bañar a tu perro después de ponerle la pipeta, primero debes saber cómo funcionan estos productos. Las pipetas son unos pequeños envases de plástico que contienen un líquido que actúa frente a parásitos externos. Entre otros, puedes acabar con las pulgas, las garrapatas o los mosquitos. Se deben aplicar en varios puntos a lo largo de la columna vertebral, separando bien el pelo para que el líquido entre en contacto directo con la piel. De esta forma, los principios activos se difunden por todo el cuerpo a través de la grasa subcutánea. Así se le ofrece al perro una protección que suele durar un mes. ¿Entonces se puede bañar a un perro después de aplicarla? Lo cierto es que no puedes bañar a tu perro después de ponerle la pipeta. Si lo haces, se puede producir una interferencia con la difusión del producto, afectando a su efectividad. Por lo tanto, si sueles bañar a tu perro tras aplicarle la pipeta y sigues observando la presencia de parásitos, ya sabes por qué puede ser. Esto pasa también si la desparasitación la haces con spray. En caso que utilices collar, lo mejor es que le retires para bañar a tu peludo y una vez seco se lo vuelvas a poner. En cambio, si utilizas pastillas para desparasitar a tu perro, no debes preocuparte porque no presentan interacción alguna con el baño. ¿Cuándo se puede bañar a un perro tras poner la pipeta? Siempre debes consultar el prospecto del producto que utilices o a tu veterinario para saber cuánto debes esperar para bañarlo. Aún así, en general, el tiempo de espera suele ser 48 horas. Además, debes tener en cuenta que tampoco puedes bañar a tu perro durante las 48 horas anteriores a aplicarle la pipeta. De esta manera, te asegurarás de que no pierda su eficacia. Consejos para aplicar la pipeta Es importante que apliques las pipetas todos los meses, aunque se suele asociar la presencia de parásitos a los meses cálidos. Lo cierto es que algunos pueden sobrevivir todo el año. En alguna ocasión, puedes encontrarte frente a una emergencia en la que debes bañar y desparasitar a un perro a la vez. Por ejemplo, si recoges a un perro muy sucio e infestado de parásitos, lo mejor es optar por otro método de desparasitación. En el mercado, puedes encontrar pastillas que acaban con las pulgas en cuestión de horas y son compatibles con los baños. Su efecto no suele superar las 24 horas, pero permiten un control rápido de estos parásitos. Con esta opción, puedes dar la pastilla, bañar y a las 48 horas aplicar la pipeta para proteger al perro durante varias semanas. Asimismo, también puedes utilizar un champú con efecto antiparasitario para limpiar a la vez que eliminas los parásitos. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos 4 remedios caseros para eliminar las garrapatas. Seguro que también te interesa. Recuerda que también puedes consultar con tu veterinario cuál es el mejor método antiparasitario para tu perro, especialmente si necesitas bañarlo inmediatamente. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima, expertos!